Vigila por otros El Aikido no es arte de egoísta La única forma en que puedes progresar Es por medio de compartir lo que sabes Compartes tu tiempo, tu esfuerzo Hasta tu mente, tu cuerpo Haz de preocuparte por el progreso de la otra persona Cuando puedes actuar y ayudar En vez de recibir, haces bien Esto marca tu progreso y tu madurez en el arte Hay que estar pendiente de la presencia de otros La cercanía de otros para evitar accidentes físicos Así lograrás progreso real